Claro al principio, parce No sonó sabroso ¿Por qué? ¿Qué? ¡Aaaaaaaaaa! ¡Listo! ¿Listo? ¿Cuál? ¿Dil del juego? Vale, tiemos un ratico Espera, dale Tiempo ¡Listo! 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 Listo! ¡Listo! Su intención es jugar con mi corazón Se ve mejor que tú Me traigo y yo de mi amor Y no está el mejor Sin tus caricias y por tu amor Quiero Sé parte de ti Y de tu corazón Pásate tu lugar Y de tu corazón Juegas tu sueño Y de tu corazón 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 Se ve mejor que tú Me traigo y yo de mi amor Y de tu corazón 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!